Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía ¿A ustedes les gusta el fútbol? Sé que les gusta el fútbol, me imagino que les gusta el fútbol A mí no, no me gusta mucho Solamente veo los partidos que Son como lo más importante O la selección del país Que esta no fuera Pero Lo que me llamó la atención Lo que siempre me llama la atención Es que no me llama la atención, sino que Es algo que he repetido mucho en varios videos También atrás Que yo no creo en el mundial de fútbol Sonidos Yo no creo en el mundial de fútbol El mundial de fútbol No es una competencia Es un espectáculo ¿Qué quiere decir esto? Que claro, el país que se gana dinero Y todo lo que nosotros conocemos Que viene asociado al turismo Y esas cosas Pero ¿No se han dado cuenta que fue extraño este? Y bueno, yo para todos los mundiales Lo digo, digo lo mismo La FIFA esto lo tiene arreglado ¿En qué sentido están arreglados Los grupos están arreglados ¿Qué país va a competir con cualquiera? Y lo otro que está arreglado Son los resultados Es decir Que haya ganado grupos pequeños O países que no son tan buenas No sé Muy bien como Que hayan ganado ellos No es por esfuerzo Y en el mundial pasaba también No es un esfuerzo Si Chile no fue Es porque hubo problemas con hardware Por lo tanto Chile tuvo que hacerse perder Dejarse ganar Y eso es lo que está pasando con todos Todo Brasil se dejó Se dejó ganar Se dejó ganar Porque hubo un mandato De un negocio que hay Para extender el espectáculo Si Entretenido A ver a las grandes potencias De fútbol Jugar Si Pero también es más entretenido En esta oportunidad Es más entretenido Que Los que no esperábamos Que fuesen Fuera Entonces Si ustedes se dan cuenta Yo no he visto todos los partidos Pero vi el de Brasil Bélgica Estuve analizando Y claro Al final Brasil remonta Y pudo haber jugado así Durante todo el partido ¿Por qué no lo hizo? Porque jugó en el momento Que estaba más cansado Porque hay acuerdos Ya Tú te dejas ganar Tú te dejas perder Tú pierdes Tú ganas Vamos a los empates Tratemos de no meter goles De que haya largue Porque eso Estimula más Al público Y la sensación De De lucha La ansiedad Y todo La adrenalina Y todo lo que Ello implica Ahora Claro Esto no fue tan emocionante Porque no jugó Chile Por supuesto Pero Piénsenlo Si el deporte Como tal Quizás Las eliminatorias Podrían ser Ciertas Las primeras Quizás O los últimos Pero el mundial Es uno Donde los equipos Están comprados Mi equipo Me ofrece plata Para que yo pierda Más un bono Y un montón De 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 dinero Para los jugadores Que van sin impuestos Que se yo Y de esa forma Yo pierdo Porque gano dinero ¿Qué prestigio? Si en cuatro años más Nadie se acuerda Y en cuatro años más Comienza La El mundial de nuevo Y las clasificatorias Y las semifinales Y no sé Qué nombres tienen Y ahí Nadie Se acuerda Del mundial pasado Yo voy a poner Abajo La descripción Los Los videos Que he hecho De los mundiales Pasados Y siempre ha sido Lo mismo Hay un patrón Que se está cumpliendo Si es conspiranoico Pero No acaso Son más entretenidas Las conspiraciones Que la vida En sí misma Tengo sueños Me quedan pocos días De descanso Espero que estén bien Ya mañana La cuestión Que tengo que hacer Que no quiero darse mañana Ya Por lo tanto Espero que Esta sea Un Una visión Comperanoica Somnolienta Pero espero Que estén bien Si te gustó El video Compártelo Difunde Comparte el video Eso es lo importante Cada día Somos menos Y quiero que seamos más Espero que estén bien Esta ha sido Una ditácora De pictopía